Un domingo, me levanto, corro la cortina y observo algo que se movía. Arriba una cámara de foto, salgo, me doy contra el hambre y empiezo a tirar flasher. Y al rato no se lo vio más. Estaban fumigando. Mi nombre es Gustavo Ludoña, soy portador de una enfermedad que ataca el sistema inmunológico de la piel. Lo poco que había quedado eran espejos, estaban tapados. En mi cuerpo están las marcas de las vivencias de un cuerpo negro y travesti. Cómo te miraban en la calle. Me estaba bañando y me detecto un bubón en la piel. Perdí las dos mamas en un acto quirúrgico. Mi nombre es Gustavo Ludoña, nací en la ciudad de Rosario el 23 de julio de 1976. Y en la actualidad estoy viviendo en la localidad de Álvarez. Mi vínculo con el campo siempre estuvo ligado a lo familiar. Y toda esa etapa de la infancia y parte de la adolescencia, maravillosa. Porque, bueno, eran los aromas a los frutales, los naranjos, en la primavera era impresionante. Impresionante. Hasta que en el año 96 fallece un tío, hermano de mi mamá. Y tengo la posibilidad de proponerle a la familia, a mi mamá, a mis abuelas y a mi abuelo, que estaban todavía vivos, de hacerme el cargo, de probar. De un día para el otro me inscribo en la carrera docente. En esa docencia es como que también descubro lo social. Empiezo a entender ese vínculo, esa relación con los y las alumnas, con las familias, con el contexto. Se empiezan a dar un montón de cuestiones y aparte empiezo a conocer un montón de personas vinculadas al campo también. En los años 90 se da la aprobación de una ley que permite la entrada de los transgénicos a la Argentina. El famoso paquete tecnológico, no siembra directa, transgénico, agrotóxicos. De repente esas pequeñas chacras que todavía subsistían en los campos empezaron a desaparecer. Aquellos que no eran dueños de la tierra se tuvieron que, obviamente, migrar o a los cordones de los pueblos o a la ciudad en busca de trabajo. Las políticas neoliberales trajeron cambios estructurales en la vida colectiva argentina. También en la forma de producción del agro pampeano. Entre los años 90 y los 2000 se afianzó un modelo productivo conocido como agronegocio. Es decir, el monocultivo de la soja y el sistema de siembra directa o labranza cero. Que elimina el arado en reemplazo de otras maquinarias. También comienzan a utilizarse agroquímicos, como el glifosato. Que son sustancias diseñadas para mejorar el rendimiento de los cultivos y las pasturas. En el año 2003 me estaba bañando y me detecto en la zona de la espalda un bubón en la piel ahí que no era algo que tenía. Y eso, a los pocos días, como que se desprende del mismo bubón, se abre. Me hacen la biopsia y cuando voy a buscar el resultado me dicen que era un tipo de cáncer. No es Hodgkin de piel. Que es un tipo de tumor que surge a partir de una situación que se da en el sistema inmunológico, más que nada en la médula ósea. Arranco con un tratamiento, me quedaban dos sesiones, me descubro otro en una de las piernas, la pierna derecha. Y la lesión desaparece por lo menos hasta ese tiempo en el cual finalizó el tratamiento. Y recuerdo un domingo, cuatro y media, cinco de la mañana, siento un ruido muy de motor lata, así muy viejo. Me levanto, corro la cortina y observo en la oscuridad algo que se movía, una maquinaria. Había algo de luna y era de aluminio aparentemente en tanque y había un cierto reflejo. Estaban fumigando. Por ahí veo que arriba de un escritorio en ese momento que tenía, hay una cámara de foto. Y bueno, le meto de las dos pilas, salgo, me doy contra el hambre y empiezo a tirar flasher. Y al rato no se lo vio más. Al poco tiempo empiezo a ver, a observar, mosquitos fumigando, un avión que pasaba por arriba de la ruta y demás. Y al tiempo que me pasa todo esto, que en pocos años se da, me vuelve a salir otro tumor, siempre en la piel. Siempre a la altura de la cintura, en la espalda. Esta es mi casa. Esta es la calle. Y este es el campo de soja y trigo. Y eso que se ve allá amarillo, es justamente, a partir de allá, empiezan a fumigar. Hasta que, bueno, la médica en un momento me dice, Gustavo, alejate. Si bien no me dice, che, es porque te fumigan que tenés cáncer, pero alejate de los agrotóxicos. Uno ya empieza a relacionarse más profundamente con el tema, a investigar, a hablar, a conocer gente, a empezar a leer informes de la Universidad Nacional de Rosario, de Campamento Sanitario de Maguire. Y si hay una relación directa con los agrotóxicos es con el linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al tejido linfático. Este tejido forma parte del sistema inmunitario. Se encuentra principalmente en los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea. Ayuda a combatir las infecciones y las enfermedades. También permite que los fluidos se muevan por el cuerpo. El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta a este tejido. Los datos sobre los agroquímicos, también llamados agrotóxicos, no son concluyentes. Si bien falta profundizar en los informes y las investigaciones, algunos de los efectos que pudieron determinarse van desde irritaciones dermales y oculares, mareos o problemas respiratorios, hasta enfermedades crónicas. De repente se fueron dando contactos con vecinas, vecinos. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué rol tienen los estados comunales, provinciales y nacionales? Y ahí aparece que hay una ley, aparece que hay ordenanza, aparece que hay decretos reglamentarios y uno empieza a estudiar, empezamos a hacer reuniones. Todos los controles para la pandemia y el COVID, pero la soja sigue estando al lado del alambrado, de los juegos de los chicos. Viste que me están llamando un montón de gente, por el tema de manchas en la piel, el caso ese de la chica que quedó estéril, digamos, y bueno, se está comunicando un montón de gente conmigo. Muchas personas que viven en los pueblos están relacionadas directamente con el campo, que tienen miedo de denunciar o que son parte del campo en el cual se fumiga. Aquellas personas que se vinieron a un lugar tranquilo porque no les gusta la ciudad, no les gusta el ruido y vos de repente les decís, che, hay que ir a la comuna a patear puertas para que no dejen de fumigar. Aquellas otras que desconocen totalmente el tema, como nos pasaba a nosotros al principio. Y otros logros fundamentales también son las personas que empiezan a tener conocimiento de que es una problemática y que empiezan a cuestionar también lo que comen, cómo llega ese alimento, entre comillas, porque si tiene veneno no es alimento claramente, cómo llega a la mesa. El 60% de la tierra en Argentina está destinada al cultivo de soja. Junto al maíz y al algodón, constituyen el 75% de los cultivos. Los tres tienen una característica común. Pueden ser transgénicos, organismos genéticamente modificados, para obtener nuevas propiedades, resistir a los insectos, producir más proteínas o vitaminas, tolerar bajos niveles de agua y ser resistentes a los herbicidas. En los últimos 25 años, la soja ha tenido un crecimiento extraordinario por su alta productividad a bajo costo y su alto precio de venta, superior al del trigo y el maíz. En nuestro país, se produce alrededor del 19% de la soja a nivel mundial. El 88% de esa producción se exporta. Nadie puede llamar a la agricultura al monocultivo, sobre todo cuando mata la diversidad de la vida. La reemplaza con una matrícula pentagónica y encima, artificial. Esta agricultura de una sola planta, se da costa de decidir todo lo demás. No hay manera de subsistir si se somete a la sociedad a semejante calvario. Podríamos generar plata, pero nunca generarán paz. La alternativa para que este modelo empiece a cambiar y que empecemos a tomar conciencia es otra forma de producir. Y la otra forma de producir tiene que venir de la mano de entender que con venenos no se va a producir, que con venenos lo único que se va a generar es más muerte. Hay que empezar a entender que hay ciclos que tiene la naturaleza que tenemos que respetar. Hay forma de producir que tiene que ver con generar pasturas en los periurbanos, generar huertas con núcleos familiares que la trabajen, que esos alimentos lleguen luego a la mesa de cada familia, generar espacios en donde haya cría de animales. O sea, hay formas, hay experiencia en Argentina de que hay otra forma de producir sin venenos. Y que aparte genera mano de obra y genera mano de obra genuina, en donde se recupera de alguna manera el volver a la ruralidad, se recupera el volver al campo, nos va a dar espacios para que podamos empezar a entender que no solamente la salud nuestra está en peligro, sino la salud de la pacha, que es la salud de todo eso. Comer no es lo mismo que alimentarse. Aquellas comidas que tienen veneno no son alimentos. Con el uso de venenos no existen las buenas prácticas agropecuarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!